Estamos en la plaza de la ciudad de Mercedes, en esta jornada del día martes 14, se está inaugurando la despensa soberana, que es una despensa dedicada a los entramados productivos de los cuales Mercedes forma parte con distintos puntos en distintos lugares del país. Esto se inaugura hoy aquí en la ciudad de Mercedes y lo vamos a compartir. Mi nombre es Eloisa Vargas, soy de la cooperativa Familias Productores de Sierra Juá, que ahora estamos en una federación, como una federación de la soberanía, para poder vender un producto sano, porque no soy yo, produzco verdura sana, orgánica, sin químico, y bueno, es para poder vender que otra verdura que traen de Santa Fe, de Buenos Aires, que llega al mercado, ya marchitada, mientras yo lo produzco, de mi quinta sale a 10, 8 kilómetros una verdura fresca, para cortar en intermediario, viste, para... Eloisa, y bueno, ¿y aquí qué han traído ustedes? Yo ahora acá trajimos acelga, zapallo, lechuga y el citro, que es también, que también tenemos naranja, mandarina, la toronja y el limón. Bueno, estamos en el interior de este container, que es la despensa de entramados productivos, que veíamos afuera todos los productos, como naranja, mandarín, arándano, todo el verdeo. Bueno, también hay artesanías, como se anunciaba aquí en la inauguración oficial, que van a haber productos de artesanía, que van a estar a la venta aquí en este lugar, y vemos también el sector de lo que es la parte de aceite de carpincho, vemos también la miel pura de abejas, algunos más trabajos de artesanía, como los portatermos y los mates, y en el sector de heladera, el dulce de leche casero, que está aquí, vamos a abrirlo un poquito, el dulce de leche casero, el dulce de leche casero, y esto es salsa criolla, que está aquí en la parte refrigerada. Todo esto lo van a encontrar aquí en la despensa de esta red de entramados productivos, que se inauguró en la jornada de este día martes, aquí en la plaza principal de la ciudad de Mercedes. Todos los esfuerzos que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, para que cuando un programa del gobierno nacional aterriza, no lo haga de manera violenta, no lo haga de manera irrespetuosa, no lo haga de manera de arriba para abajo, no es una política que llega, que viene, sino que ustedes la traen. Y ustedes la traen con el laburo que vienen haciendo, y eso se nota en la acogida que tiene este módulo de despensa, que significa desarrollo de pequeños nodos solidarios de alimentos. De paso, recuperamos la palabra despensa, que también nos liga a la necesidad de involucrarse, de los gobiernos locales y de los gobiernos provinciales, involucrarse en el tema de abastecimiento, como un derecho de nuestras familias de acceder a alimentos sanos, alimentos que se producen sin especulación, y alimentos que tienen un precio justo para quienes los producen y para quienes los tenemos que consumir. Así que muchísimas gracias, porque nos sentimos muy recibidos, nos sentimos como en casa, cuando vemos también cómo han recibido al programa y qué centralidad le han dado. Lo segundo es un saludo muy especial de nuestro ministro, de Gabriel Catopodis, que está ahora dando vuelta desde temprano por distintos lugares, poniéndole el cuerpo y poniéndole las cabezas, las manos y toda su fuerza a este momento tan especial que estamos viviendo. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación en todos estos cuatro años, casi cuatro años en diciembre, hizo más de 6.600 obras, 4.000 de esas obras están terminadas, el resto están en ejecución o están licitándose, o están terminando el recorrido administrativo de evaluación adentro del Ministerio. Esas obras están desparramadas, digamos, y están produciéndose a lo largo y a lo ancho del país. Argentina tiene 2.311 gobiernos locales, municipios, comunas, 2.311 lugares donde los vecinos eligen a sus autoridades. En 1.700 de esos 2.311 hay al menos una obra del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y en esos 1.700 lugarcitos, algunos muy grandes, algunos muy pequeños, vive el 98% de las argentinas y de los argentinos. A principio del año pasado, a pesar de toda esa fuerza que ya estaba en marcha, el ministro nos pidió que en esta unidad ejecutora especial, que es una subsecretaría, que depende directamente de él, pongamos en marcha por primera vez en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación un programa que aplica sobre las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena y la economía popular y solidaria. No solamente con estos módulos que fueron diseñados especialmente, fabricados especialmente, no son un container adaptado, sino que fueron pensados para prestar este servicio en 59 ciudades de todo el país. Las ciudades capitales de la provincia y también las ciudades muy importantes turísticas y también las ciudades en donde los gobiernos ya estaban teniendo esta mirada de trabajo conjunto con las organizaciones. Entonces tenemos la suerte de que se están terminando de instalar en estos días las últimas que son las de la Patagonia Sur, las de Ushuaia, las de Caleta Olivia, la de Comodoro Rivadavia, la de Río Gallegos y alguna que otra de la cordillera, Catamarca, La Rioja. Las demás están todas instaladas, todas funcionando y en todas funcionando a partir de la articulación del gobierno que la recibió y que la colocó o que permitió que se coloque en un lugar determinado y una organización, al menos una organización de productores y de productoras. Eso está ocurriendo en todo el país. Y ese también es el código de todo el programa de entramados productivos que tiene más de 200 obras de infraestructura vinculadas con el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las productoras y productores, con la posibilidad de agregado de valor a la producción que ya vienen realizando o con la posibilidad de profundizar las estrategias de comercialización de logística, distribución, acopio en todo el país, en todas las provincias, inclusive en Cava, con un carácter federal y sobre todo con un carácter de enredado. De que esos proyectos, así como esta despensa, tiene los productos locales y los productos regionales y ojalá también en algún momento le dé lugar a los productos de otras localidades del país y los productos de aquí, de Mercedes, también estén en las despensas del resto del país, de Córdoba, de Buenos Aires, de la Patagonia. Así que... ¡Gracias! 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 Gracias!